Y a estos bebés de foca ya los habíamos visto otras veces porque son los robot estrella de Japón. Tienen fama de ser los más terapéuticos de los que se han fabricado y por eso han llevado unos cuantos a los centros en los que todavía viven 80.000 afectados por Fukushima. Los robots reaccionan a las caricias de los humanos, tienen un sistema de inteligencia sensorial y reconocen palabras en cinco idiomas. Psicólogos y investigadores confían en que las focas colmen algunas de las muchas carencias afectivas de los que perdieron casi todo. Representantes del mandatario libio, Gaddafi y emisarios del gobierno de Estados Unidos se han reunido por primera vez este fin de semana en Túnez.